Multas, multas, multas. Hace un par de semanas, recuerden que dio inicio a lo que es el censo 2024. Más de 10.000 censistas van a andar visitando El Salvador. El censo se debe hacer cada 10 años, según recomendación, pero el último que se llevó a cabo fue en el 2007, más de 17 años. Por la situación también que vivía el país. Recuerde que los censistas le van a estar visitando hasta tres veces. Si no lo encuentran en casa, le van a dejar un papel con un correo electrónico donde usted debe de comunicarse con ellos y ponerse de acuerdo. Porque si no lo hace, recuerde que hay multa. Estas multas o infracciones se dividen en tres. Infracciones leves que equivalen al 15% de un salario mínimo mensual vigente del sector comercio y de servicios, ¿verdad? Está el 20%, que son las infracciones graves. Y el 25% en las infracciones muy graves. 25% de un salario mínimo mensual. Pero, ¿cómo sacan ellos? ¿Qué tipo de infracción? Bueno, la sanción que le otorguen dependerá del impacto que la infracción haya provocado en el sistema estadístico. ¿Verdad? La naturaleza y la finalidad de la información solicitada El grado de intencionalidad del infractor Si actuó con dolo, culpa, negligencia o imprudencia Y el grado de participación en acción y omisión Así que, evite infracciones Y tenga disponible de 30 a 45 minutos Que dura el censo Y son un promedio de 70 preguntas ¡Feliz día! ¡Feliz día!